Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente de Masterpiece316 Esta vez para darles una video reacción de la tiraera de tempo hacia Anuel AA Estamos en tiempo de tiraeras Y no podía faltar el gran tempo, el pionero de estas cosas, ¿no? Aunque también podríamos decir que fue de los primeros caídos, de las primeras víctimas De un hijo de puta Como residente que hizo famosas las tiraeras en el género actualmente, ¿no? Así que vamos a ir a ver, a reaccionar a esa canción que dice Tempo Ui Una pequeña y célebre frase que dice el queridísimo Anuel AA Así que vamos a ver Hace semanas, hace pocas semanas estaba viendo tiraeras pequeñas pullas que habían en las redes sociales A través de las cuales Tempo estaba como que lanzando indirectas Pequeñas frases muy, 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 muy relacionadas a lo que era Anuel Y vamos a ver, a ver ahora qué le dice, qué es lo que le tiene que mandar a decir O qué es lo que le va a mandar su chiquita, por decirlo de una forma, en la tiraera que le está preparando O que le preparó y que ya soltó Tempo hace unas cuantas horas Así que escuchemos y vamos a ver qué tal Uh oh This is Tempo All I have in this world is my boss I work and I don't break them for no Mmm Check me out right here, yo Como los muertos no hablan ahora yo voy a ser el cruel con quien hablo Con Emma, con Gamello, con Emanuel Si conozco quién eres de nene, te cargué hasta el hombro Te convertiste en un escombro Así que voy a hablar con Anuel Pero entero te escupió Te van a dar contra el cemento La calle que te hizo Te vomito y no te miento Tire la buena pa' ti Tú no hay que haciéndote el violento Y lo más real te he dicho Desde que saliste Es que no eres tiempo Claro que no, oveja Yo soy el pastor de ese rebaño Fronteando de cárcel Lo que hizo fue dos trapos de años Se te cayó hasta el pelo La federal te hizo daño Y yo sabiendo orinaba a cama hasta los 15 años A ver, para empezar El ritmo está bueno, está muy bueno Me llama la atención Es un ritmo un poquito más fuera de lo normal Fuera de lo que tempo Normalmente yo estaba escuchando Algo así como un hip hop Un poco más al antiguo Como que con pequeños instrumentales De una vieja escuela De la cual es participe y pionero tempo Para empezar el ritmo está muy bien Me parece muy bueno Interesante, llama la atención Jala la letra Empezamos Empezó, podríamos decir Interesante Como lo está planteando Tempo Tirándole a lo que Puerto Rico Piensa de Abre Actualmente En estos momentos sobre Anuel Después de la tirada Que hizo Coscu A Coscuyela La famosa canción Intocable En la cual Se echó mierda solito Anuel No porque Porque sea un hater De Anuel Sino que Fue cierto Atacó a un país Que era Su país Atacó A toda una población Atacó A toda una nación Como PR Y si Tiene algo de razón Hay tempo Al decirle que Puerto Rico Prácticamente se dio cuenta De la clase de basura Que es El propio país Que te vio nacer Se da cuenta De que tú Como artista Como ciudadano Como persona Eres no grata En tu propio país Se te está cayendo el pelo Le dice Es cierto También Todos conocemos El La calvicie Que tiene en cierta forma Anuel Y que se lo tapa Ahí con su Con su pullina Pero bueno Particularmente Creo que si Está yendo bien Por el lado Donde tempo Quiere darle A Noel Las pullas Dejaron de ser Pullas Y ahora se trata De tiraera Y estamos viendo Que lo está haciendo Bien Hasta el momento Vamos a escuchar Que más tienen que decir Carolina Te quieren Puede que la cara Te borre Pa' descansa Blin Blin Cabrón Tú no eres Ni de cor Es una rata Mencionando a Checo Mencionando a pata Joder y de noche Te salga a correr Y te ale Por las patas Batata Tenemos este puerquito Pidiendo auxilio Dile que no lo queremos En Virgilio En el sello Somos finos En Jiménez Estamos activos En Manatí No lo quieres Tampoco lo queremos En lío Pebecito Ua Te moriste Perdiste una pelea Que tú mismo escogiste Liberachi Te vamos a meter a ti Al satiro de Tecachi Lo metió a Tecachi Y también tenemos que mencionarlo ¿Por qué? Porque últimamente Tecachi Tempo Le tiró Una Una pullita A Tecachi A raíz de todo El problema que hubo Le dijo No ¿Qué ven aquí? Bueno yo veo un estúpido En un comentario que hizo Si no me lo recuerdo En Instagram Veo que esta temporada Lo está haciendo más que nada Soy sincero Siento que lo está haciendo Por pauta Más que por el Simple hecho de ser real O de tirarle Porque bueno Pues este no sé Me sentí ofendido O algo así Yo Particularmente pienso Que lo está haciendo Por pauta Hace poco Hace poco sacó su disco No sé Si se ha tenido La acogida Que él esperaba Si hay canciones buenas Es un disco Y no deja de ser Algo meritorio Para él Pero Siento que esto Está haciéndolo Más que nada Para eso Para ganar más fama Para Para como que Amarrarse un poquito De la fama De la que Anuel Está jalando Porque si es cierto A pesar de que Anuel Tiró Una canción Una tiraera Asquerosa O pues no asquerosa Pero podríamos Una tiraera Que no le llegó De los talones A lo que uno esperaba De Anuel Pues trajo fama Así De la mala forma Lo trajo Así que Tempo está diciendo Caray Me quiero subir a esa combi Porque Realmente siento Que me va a hacer bien A mi carrera Me va a levantar Así que lo hago Y Siento que lo está haciendo Más que nada Por eso Por pautarse Por hacer Algo más práctico Por volverse Un poquito más rápido Un poquito más Pegado Un poquito más En la onda ¿Entiendes? O sea como que Se está jactando De hacer algo Que él mismo Criticaba en su momento De los artistas Que se Que se Que se tildaban De ser buenos Y Y él lo dijo Creo hace Hace tiempo En una entrevista Durante el problema Con Residente Si no mal recuerdo Que Que él no lo hacía Por pauta De la ciudad Por guerrear Por sacar cara Por el género Sin embargo Siento que ahora Sí lo está haciendo Que se está montando En una película En la que él no pertenece Esta película Era de Anuel Con Coscu Y ahí quedó Y ahí murió Y ahora A tiempo A meterse con Anuel Es como decir Sabes que yo quiero Un poquito de esa De esa forma Que conteste con Coscu ¿Por qué? Porque si recordamos bien Anuel le levantó La carrera Coscu Le duela Quien le duela Eso es real ¿Por qué? ¿Por qué Coscu hizo Dos choliseos A raíz de esto? ¿Mmm? Dos Y dónde están Las donaciones Tú no tienes idea De lo que fue María Dónde aún viven Con un techo azul Y oscuro Son los días No levantamos Hacer fila Para hielo y gasolina Te voy a dar Un bofetón Con esos vientos En la pollina Emma Pide la ayuda Fema Que aquí el fuego quema Los tuyos No eran leales Se escondieron Después del tema Intocable Tres cortes culpables En la federal Costumbre Reducción El que hable No sos mía Dijiste El fiscal Al rescate Levanto la mano Dos años Ok Válvula de escape Tristemente fui De los que grito Fría Noel por ti Yo siempre llamé A tu papá A preguntar por ti Yo fui De los que las canciones Mencionaba a ti Y me fallaste Cabrón Y era siento vergüenza Por ti Muchos hablaron Cuando salí Me juzgaron a mí Por el huevuta En la vida Yo me comporté Así Agradecido De tu padre Porque me firmó Con Sony Tú no eres el dios De atrás Por en la sombra De Bad Bunny Cuarto Sacaste el ruido Después que Fif te dio La vida Uuuuuh Yo siempre fui De los que gritaba Fría Noel En las temas Yo fui El que te nombró Tú no eres más Que la sombra De Bad Bunny Uuuuh Golpe bajo Golpe bajo Bien tirado Por tempo Muy bien tirado Algo muy Muy duro De De tempo Pero si Es Digamos que Cierto Medias Si bien es cierto Bad Bunny Se lanzó a la fama Hizo pego Y pegó A raíz de que Anuel Entró a la cárcel Creo que no Podríamos Cactarnos de decir Que Bad Bunny O que Anuel Es la sombra De Bad Bunny Yo creo que Más bien están ahí Fueron los dos Pioneros Los dos pilares Del trap Y que lamentablemente Para Anuel Bad Bunny Se pegó Cuando él Cuando Anuel Cometió un error Y por ese error Tuvo que pagar Ahora Yo particularmente Creo que Como artista Que Anuel No tendría Por qué sentirse Sombra de Bad Bunny Al contrario Está demostrando Con hechos De que ahorita En la actualidad Con Que se yo Unos pocos meses De haber salido De la cárcel Ha llegado a casi A los mismos niveles Que Bad Bunny Y no lo estoy diciendo Porque Porque sea así Porque seamos sinceros Bad Bunny Sigue un poquito Más arriba En la cúspide Pero Anuel Está ahí Ahí nomás Ahí Grabando 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 Con artistas Colaboraciones Temas Ya sacó su álbum O sea que Sombra Sombra Creo que no es Pero sí Fue un buen Punchline De tempo Decirles Es que tú No le máquinas Triste La triste Sombra De Bad Bunny Golpe abajo Al que Gauze La bebió Y le diste La espalda Enseguida Cabrón Yo te vi en Pamper Desde que estaba En la cuna Ni por fe Te saliste En los dos conciertos Dos una El dinero No compra lombría Anuel Te repito Poder roncar Y en este género Vemos muchos ricos No me iba a meter En esto Lo juro Pero tenía que hacerlo Por la calle La tahina Y los que vendemos Pericos ¿Qué sabes tú De guerras De cárcel De droga De ser un cante En las 24 horas ¿Qué sabes tú Si nunca viviste Lo que es sentirte Es la obligación De usar una pistola ¿Qué sabes tú De lo que son los puntos Y las necesidades Que existen En los residenciales Y yo no soy ejemplo Mi respeto a quien Esa es la mayor diferencia Entre el bobo De Anuel y Tempo Segunda escena Líneas amarillas Un decenal de gente Y un fiscal Levantando tu cadáver Y la gente grabando Subiendo a las redes Tu cuerpo en el suelo Y de momento Llega Karol G Lo conoce Lo nieco Tenía que meterse Con la mujer Tenía que meterse Con la mujer Y ahí sí creo Que toca este fondo Creo que le tocaste Donde más le va a doler A Anuel Tempo lo hizo bien Creo que es el más indicado Para hablarle a Anuel Y decirle ¿Tú quién eres Para decir Que eres un gánster Que tú usas armas Que eres un gánster Las 24 horas Que mata gente ¿Qué tú vas a venir A decir a mí? Le está diciendo Tempo En cuanto a los 11 años Que yo he hecho En la cárcel Tú no vas a venir A compararte conmigo Porque lo tuyo Es como que una película El hecho de que tú Estés en la cárcel O vayas a estar en la cárcel Para mí Es una pequeña estupidez Comparada a lo que yo sí viví Algo así le está diciendo A Anuel Mejor dicho Y es cierto No creo que no es el más indicado Para hablarle de ese tema Si bien es cierto Él estuvo 11 años metido ahí Tampoco vamos a negar Que sí Efectivamente No puedes comparar Dos años con 11 Es toda una vida Casi todo un legado Que estás metido ahí A dos años Que Anuel lo hizo Por tontamente Por posesión de armas Y creo que En eso sí Tempo tienen razón Si Anuel le va a tirar Espero que no lo haga Y si lo hace Que lo haga Con criterio Y sin falta de respeto A otras personas Y que lo hagan Miramente en una pista Y lo haga Pues definitivamente Mucho mejor Que un intocable Y que cuando lo haga Pues no comete el error De lo que Hizo con Coscu De simplemente lanzar balas A lo loco Sino darle Donde más le duele De la tempo Y creo que Donde más le duele La tempo No va a ser En la cárcel Porque creo que Son dos gallos Que han estado En ese mundo Así que Sería como tirarle Piedras a una persona Que ya está curtida De tantas piedras Entonces Fue buen Punchline de tempo Porque sabe Que Anuel Lo único Que tendrá Para atacar Sería por ese lado Pero bueno Creo Que ya de por sí Se está anticipando A lo que pueda pasar Con una tiradera Posible de respuesta De Anuel 6-9 Arriba Y pa'l que se pasa Grabando y mamando Dile que me es invito Le mandan saludo En Orlando De Ponce para Isabela De la J.C. a Manuela Somos la UMPR El dolor de muela Yo si te conozco Te recuerdas En la intermedia Cuando te cogieron Clavado a ti Detrás de la escuela Como es el clima en Miami Aquí está caliente Como en Julio Y los bichotes No hablan Están conmigo en el estudio Ahora te digo Pesca bicho Tú de chavo Haces alarde Comprate un corazón nuevo Que el de fábrica es cobarde Cabrón Nadie se queda Yo te monté en allí Y yo Cuando Brian Anonymous Te iban a dar Entre los dos Yo sacando cara por ti Porque si no te prendían Odio puerco Que hasta botaste a tu pai Maldita porquería Uy Así que Brian y Y Anonymous Le iban a dar Pamplinas Por decirlo así Y Tempo saltó Como buen gallo Como buen colega Como buen pata Como se hizo acá a mi país Saltó a defenderlo A darle camorra Y decirle ¿Qué pasa? No se metan con mi gallo Si es cierto Se la tienen que dar a tempo Maldita porquería Así le dice Y hasta la muerte Que muerte Si por suerte Estás vivo Y allá adentro Lo que eras un chota Administrativo Te justificaste en el caso Dijiste No eran tuyos Están arrollados los panes Ibas sin esposar en la patrulla Nunca fuiste calle Era el efecto de las piques Yo voy a torre Desde que los bambinos Estaban con Kiki Yo he deseado Con gente más grande Que tú y los arrastro Y tú eres más falso Lambebicho Que el cuerpo de Andrea Y para terminar Yo he fronteado con gente Mucho más grande Que tú y los arrastro Creo que ahí sí se equivocó Tempo Bueno En la actualidad Sobre todo Creo que ese tema No va Seamos sinceros Tempo lo ha matado A mucha gente En tiraderas ¿No? ¿Sí? Desde tiempos lejanos Desde tiempos antiguos Desde tiempos en los que se metió en guerra Con Tempo Con Perdón Con Cospuyuela Con Ñengo Con Con gente Que Realmente son del género Pilares O por lo menos Rivales En unas buenas tiraderas Supongo que se está refiriendo a Residente Cuando dice Yo he guerrillado con gente Mucho más De más level que tú ¿No? Pero tengamos en cuenta Que Residente Lo Lo Mejor no digo nada Simplemente decir que 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 Lo arrastró Por no decir otra palabra Lo barrió Así que En eso sí creo que está mal Porque no es que Él haya agarreado Y lo haya barrido O haya barriado Quien se haya agarreado No Particularmente Para mí Ahorita esta tiradera Siento que lo está haciendo Porque también quiere Darse la pauta De decir Gané Una guerra La que no pudo ganar Con Residente Obviamente Y necesita Sacarse Eso de encima Necesita Sacarse La espinita De decir Caray Yo vengo De la vieja escuela Yo vengo Desde los tiempos De playeros Desde los tiempos Muchos más antiguos Y siempre he guerreado Y siempre he ganado Y no porque ahora Me vengan a humillar O me vengan arrastrado Me vengan a trapocear Como lo hizo René Ahora yo voy a dejar De hacerlo Yo sigo siendo Tempo El real El duro El que Rapea Y el que te manda A comer Tus dientes Si es necesario Soy el papá De esto Y quiero mantenerme Como tal A pesar de que Ya de por si Me humillaron Eso no tiene nada que ver Sigo siendo el rey De las tiraderas Por decirlo así Es lo que Tempo Está mandando Me decir en este mensaje Yo soy el real TMPO Con broche de oro Va a ser el cierre Quiere el que no te conoce Eres no grato Aquí en PR Y tú que roncas De calfei en Miami En última cosa Te voy a meter En tu misma casa Atentamente sosa ¿Qué sabes tú De guerras, de cárcel, de droga De ser un cante En las 24 horas ¿Qué sabes tú Si nunca viviste Lo que es sentirte Es la obligación De usar una pistola ¿Qué sabes tú De lo que son los puntos Y las necesidades Que existen En los residenciales Y yo no soy ejemplo Y esa es la mayor diferencia Entre el bobo De Anuel y Tempo Tú sabes lo más Y lo más cabrón De esto Que aún así Sabiendo que eres un puerco Como quiera Te quiero Cabrón O sea Que eres bueno Pero no sirve Pero tú no estás invocando Ni que los Illuminati Ni que tus demonios Viste pescabicho Que no es lo mismo Llamar al diablo Que vernos venir Nosotros somos la UMP La unión Más Poderosa One Music All with the One Deja el ritmo No te va a llevar con el pavo La verdad que lo tuyo es el percozo Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja 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 Mua Que me lo cabe Si Tú sabes que los quiero Como quiera Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Me gustó el ritmo, muy bueno, el ritmo, te jala el ritmo, es más, creo que con este ritmo se le hubiera tirado recién, te hubiera sido otra cosa, pero cambiando de tema, el ritmo muy bueno, me jala, te llama, te motiva a escuchar, te jala, como decía, a ver, ¿quiere escuchar qué va a tirar en esta pista? Porque está cabrona, está muy buena la pista, segundo, y lo más importante, fronteó con cerebro, no se dejó llevar con, como por ahí decía, con la calle, que hablando de carmas, de que te voy a matar, de que te voy a partir el culo, no, tiró con cerebro, y eso es muy bueno, aprendió mucho tiempo de la tiraera con Residente, aprendió demasiado, se limpió, se renovó y lanzó. Muy buena tiradera, no voy a decir, a ver, del 1 al 10 le pongo un 7.5, no es que sea mala, tampoco es que sea la mejor, el ritmo ayuda mucho, seamos sinceros. Respuesta de Anuel, la verdad, no quisiera, por el bien de Anuel, por el bien de los espectadores, por el bien mío, por el bien de todos ustedes, sabemos que estamos esperando la respuesta. Sería una forma muy sensata de Anuel, de reivindicarse, no teniendo que mamar el bicho a Puerto Rico, no tenerle que mamar el bicho a todos los retractores o a todos los haters que lo están tachando de lo peor, pero sería una buena forma de decir, calai, o sea, me lanza, me lancé y me equivoqué con mi permida de tiraera, pues voy a lanzar otra en respuesta, porque es obvio que tienes que responderle, y sobre todo a un artista de la talla de tempo, ¿valdría la pena responderle? Sí. Y sería la oportunidad de Anuel de poder reivindicarse ante Perri, ante el mundo entero, de hacer ver que él puede hacer una buena tiraera, con entretenimiento, pero sobre todo con cabeza. Y creo particularmente que Anuel está en la capacidad de hacerlo. Muchos de los haters van a decir, no, Anuel es una mierda, es una basura, canta pura huevada, que en sus canciones se repite la misma estupidez todos los días, sí, puede ser cierto. Pero hay canciones en las que Anuel no ha mencionado ni pistolas, ni fuletes, ni bebecitas, ni culos, ni nada, y ha sido éxitos, han sido palos. Creo que él está en la capacidad de reivindicarse, y no necesariamente porque él sea mi hija y favorita, sino porque creo que tiene la capacidad. Lo ha venido demostrando ahorita, es uno de los hombres más influyentes en el trap, junto a Bad Bunny, junto a Arcángel y a varios más. Así que espero que Anuel analice sus errores, pero por sobre todo, si lanza una tiraera, que sea para matar, y no para intentar humillar. Creo que ahorita no está en la posición de humillar a nadie, está en la posición de salvar su prestigio. Y lo va a hacer, tengo cierta certeza, un 60% de seguridad de que Anuel va a lanzar una respuesta. Esta es la oportunidad que está esperando, este es el trampolín hacia lo bueno, o el trampolín hacia lo bueno. El trampolín que lo va a hacer salir fuera de liga y que la gente pueda decir, wow, qué chévere tu tiraera, tu respuesta. O el trampolín que lo va a lanzar al suelo y lo va a terminar de matar. Espero que lo maneje bien, espero que todo esto vaya a acabar de la mejor forma para él. Desde acá le deseo a lo mejor, como artista me interesa, me gusta, y espero que esto realmente tenga una respuesta. No para reírme, ni para burlarme, sino porque quiero ver hasta dónde llegan los límites en la creatividad y el talento de Anuel. Y nada gente, eso fue todo, esperamos, bueno, particularmente yo espero una respuesta, espero que sea pronto. Y podamos tener un poquito más de este entretenimiento que nos encanta a nosotros, disfrutar de estas tiraderas, que es lo máximo, de verdad. Así que espero que les haya gustado la reacción. Trato de no comentar mucho, trato de que se lo vivan ustedes. Y espero que le den like al video, se suscriban al canal, le den click a la campanita para que se puedan estar en contacto conmigo y con todos los videos que yo pueda subir. Les comenté que voy a empezar a subir más reacciones sobre tiraderas y todo eso, así que espero que les haya gustado. Y eso sería todo, así que cuídense, bye bye, hasta la siguiente oportunidad.